Bueno, 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 bueno Estamos Online Vamos a ver Que se cuece La vida Vamos a seguir jugando a Descapist 2 Vamos a ver si carga Descapist 2 En cuanto cargue Pues Fácil, ¿no? Hago así Y meto juego de fondo Así A ver si ha guardado ahora Me escucháis? Como si se me escucha mal Si se me escucha bien O si se me escucha mal Yo creo que ahora ya bien, ¿no? Yo creo que ahora ya bien, ¿no? Siempre me pega un petardazo del micro Y luego Se restablece Siempre me pega un petardazo del micro Y luego Vale Vamos a ver Eh, jugar Puedo continuar Eso es importante Creo que ya está Correcto Vale Lul Perfecto Lul Voy a tener global Emotion Vale Vamos a cargar el juego Mientras carga el juego ¿Tienes algún problema? Estoy trabajando Perfecto Debes ir a la oficina de empleo Si no tienes un trabajo Vale Vamos a avisar Un segundo No cuenta el tiempo Como estoy trabajando Vale Perfecto Como no tengo trabajo Y me tienen que dar monedas Pues tengo que hacerlo De esta manera Vale Entonces nada Pues Tampoco se puede hacer otra cosa La verdad Voy a poner esto aquí Un segundo Para yo ir viendo Y esto aquí Y yo creo que ya está perfecto Vale 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 Ahora sí Vale 10 minutos Acabamos de hacer el trabajo Vamos a hacer Esto Sam Ofertas de empleo Ah Aquí hay ofertas de empleo ¿No? Vale 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 Y a lo mejor Ejercicio Mira 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 Vale He solicitado Empleo Vale 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 Esto me cancha Bastante ¿No? Mantengo arriba Un push up Todo esto Subamos la pu... Me he peleado hoy Dos Tres Tres segundos Y descansamos Vamos a dejarlo aquí Y me voy a sentar como... Cual campeón Vale Nada Esto es una hora De ejercicio Solo Ducha A recomponer energías ¿No? Yo creo que la idea aquí Es cansarse a muerte Y aquí recuperar Vale O sea Pero bueno Vamos a hacer la misión Principal hoy Que creo que va a dar tiempo Que es esta roja Si os fijáis Verde 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 Dinero Va a comprar Y la roja que es distinta ¿No? Que es la misión principal Entonces partiremos De esa misión Y avanzaremos En el juego Vale Pelea 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 Saqueo Saqueo Ah no Que la última vez Si me ven saquear Me revientan Es verdad Es verdad Tengo que mirar La confusión Aparte Tengo algo ilegal No tengo nada ilegal Vale Vale A cenar Vamos a hablar Vamos a hablar Con el pavo este Ahora En la cena Nos sentaremos Allá al lado Disimulado Un poco Proteger De cuánta gente Ah porque Ha ido subidas Vale 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 Vamos a hacerlo En plan Cojo la bandeja Me esperaré A que se siente Y en cuanto se siente Me sienta a su lado Y le digo Oye Que hacemos Guau 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 Aquí aquí Vale Vale Ahora En cuanto haya descanso En breves Descanso Vaya Me he vuelto a coger Me han vuelto a coger Pero no te preocupes Siempre tengo muchas ideas Sobre como escapar De un sitio Como este De hecho Ya he reconocido El terreno Y he detectado Todas las vulnerabilidades Te apetece aprender Un poco Sobre como escapar Dime Que método de fuga Te interesa más Yo creo Que cavando ¿No? Cavando Consigiendo Una pala de esas Como hemos hecho En el tutorial Cavas un poco Sabes por la valla Y te piras Que tal Aitor Segundo capítulo hoy A ver si escapo Vale Vale Solo le he querido Reventar la cabeza Porque me apetecía Vale Me como el plátano Y ya está Vale Tengo misión ¿Eh? Cruza las puertas moradas Y lee la nota de Robinson Ojo Vamos a la puerta morada Que entiendo que es No, 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 no Es aquí Es aquí Esta es la puerta morada Ey, Yer Estamos aquí Escapando de la prisión Mensaje de un amigo Este es un buen sitio Para cavar Los guardias nunca Vienen aquí A no ser que te persigan Hasta aquí Claro No olvides ocultar Las entradas de los túneles Poniendo escritorios encima Como usas la herramienta Como la pala El pico O la pala de jardinería Para excavar Vale Vamos a ver Si escapamos Esto es Bastante criminal Adrenalina Una taza Si pulsaba esto Lo mantenía Vale Vale Pues necesitamos Una pala Básicamente Una pala Esconder el Esconder el escritorio Eso Cavar Y Ya está Cavar túneles Genera mucha tierra O pruebas Como dicen los guardias Si vas a cavar túneles Primero debes saber Cómo esconder la tierra Que se genera Hay algo De tierra En mi escritorio Deshazte de ella Tirará por el retrete Es una apuesta Seguro Hey gaming house Que tal Emoticono Bueno Eh Se está viendo El chat O no se ve El chat No se ve El chat Si no Lo único que puede Que desaparezca Un poco Rápido ¿No? ¿O qué? Si se ve Si se ve Vale Vale Hay un warrior Ahí Ahí nos arriba Va para abajo Va para arriba Va para abajo Perfecto Cogemos la tierra Y la tiramos Por aquí Básicamente Controladísimo Ella Vale Vale Si se ve Si se ve El chat Se ve Se ve Estamos en el descanso La misión La principal misión Y En teoría Es una cárcel fácil ¿Vale? Para escapar Entonces Bueno A ver Que tal Vamos a ver Con Robinson Pase lista Lo siguiente Es fabricar Una parte esencial De tu kit El mango De herramientas Se puede usar Para fabricar Pilas Uy pilas Palas y picos Tendría que acostumbrarse Vale Vámonos 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 Que pesado No me dejar aquí Para hacer el plan Para fugarme ¿Sabes? Vale, vale Pues si se ve Si se ve ¿Ha cenado ya o qué? Eh Hijo puta Se ha metido en medio Vale, vale Quiero ver ese Ese chat A full, eh Casi puedo ver Si funciona o no Funciona Guiño, guiño Vale, vale Que aproveche entonces A ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar Aquí en medio? Vale, vale Se aguarda Volver a la celda Pero corriendo Oficial Simons Vale, vale He guardado los objetos Ilegales En mi escondite Vale Ah Me he subido Al Ah Aquí hay Vale, vale Ilegal 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 Bastante fino Todo, eh Voy a dejar todo aquí ¿Esto qué es? No sé qué hace esa nota Supongo que será para Craftear algo, ¿no? Vamos a descansar Y vamos a planear algo, ¿no? Vamos a planear el mango El tío me ha dicho que tengo que hacerme Un mango Que es esto de aquí Con una lima y un palo Regaladísimo, ¿no? Palo Y lima Y crear Regalado Es ilegal, ¿no? Totalmente Lo dejamos en el compartimiento secreto Vale, 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 vale Consigue madera, consigue lima Nada, nada Ya lo he hecho ¿Cuándo podemos dar la suscripción de Prime A este pedazo de streamer? Ja, ja, ja ¿Qué tal? Muy buenas, Thalox ¿Thalox es por el personaje del LOL o qué? Aún queda, aún queda para Suscripción y Y cosas Aún queda, aún queda Sin prisa pero sin pausa Tengo ganas de pegarle a un guardia, tío Antes le pegaba a uno Pero con la porra esa Tienen un montón de vida O mago más fuerte O nada Hostia De rolemaster Ojo, eh Ahí En la mesa, ¿no? ¿Sabes, no? En plan Game master Desayuno A desayunar Todo el mundo corriendo Y yo necesito Madera y limas Me voy a poner aquí cerca Para poder irme rápido Luego me voy Y me iré aquí Yo estoy aquí Soy Sam Me iré aquí Y conseguiré lo que me piden aquí Y después Si hago esto más grande Mesa, hojas, dados y bolis Eso ya no se lleva casi, eh Eso ya no se lleva Es una desgracia Y aquí Vale No sé si has visto ahora Que la gente lo emula todo Sale una mesa emulada Pones tus figuras En 3D STL Con el archivo STL Y hala, jugar Como el Duny and Dragons All the West Guau, guau, guau Cuanta pelea, loco Aquí que tienen Vámonos, vámonos, vámonos Descanso, vámonos Corre, corre, corre HHG en gran guardia Guau, me voy a arriesgar Guau, guau, guau Nada, nada Las rejillas estas que veis aquí delante Esto Te ven los guardias Viene otro, viene otro Para arriba Es que si no te avisan Y te dicen Oye Que te voy a reventar, ¿sabes? Y tú Pero déjame en paz, ¿sabes? Que no estoy haciendo nada Solo le estoy robando A la habitación de alguien Vamos allá Corre, 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 corre Este me está viendo, ¿eh? No sé quién es Pero me está viendo Se va bastante los huevos Vale Vale, ya tenemos el palo Vamos a poner otro objeto Escucháis la música Y eso bien, ¿no? La música del juego Y todo, guay Dale a hostias, tete Reviento a un guardia, ¿o qué? Le reviento a este Espera, espera Que llevo objetos ilegales Y si no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Callaos todos Vale, vale Conseguimos las dos cosas Se oye bien Perfecto Buah, pero a este le robo más cosas Una galleta Vale Supongo que tengo que crear un mango, ¿no? Crea el mango de la herramienta Perfecto Entrega el mango de herramienta a Robinson Se escucha perfecto Vale, perfecto, perfecto Llevo cuatro días casi configurando todo Obviamente en horario no laboral, ¿eh? Vamos a ver ¿Dónde está Robinson? Ah, está aquí, pero está arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Este es Jordan Robinson Las misiones verdes son secundarias La principal es la roja Tú Salud Habla con Robinson Pero se acaba de darle el mango Vale Buen trabajo Ahora vas a tener que convertir un mango de herramienta Vale Convertir un mango de herramienta Está un poco traducido así raruno, ¿eh? En la pala más básica La pala frágil He vuelto a meter los ingredientes en el escritorio Para que los encuentres Vale Vale Vale, vale Que vaya muy bien, tío Hazle caso que si no Ya sabes lo que toca Vamos por aquí Vale Y esto que Abajo Vale, vale Son esas dos habitaciones Y abajo Esta No hay guardias No hay guardias Pues de una Si no hay guardias Me he tirado de una, ¿eh? Está guapo Está guapo Y más gratis Ah, coño Si está en mi mesa Voy a dejarlo ilegal Vale Que toca Almuerzo Vamos a comer Está guapo el juego Y más gratis, tío Porque en Epic Cada jueves Dar un juego gratis No sé si lo sabéis Si no lo sabéis Ahora ya lo sabéis Y estaba por ahí en medio Y dije, hostia Tiene buena pinta Efectivamente Tiene buena pinta O sea Me mola Y tiene multiplayer O sea, en plan Todos contra todos O todos juntos Jugando a la vez Y todos queriendo escapar a la vez Con dificultad Difícil, ¿no? Con varios difíciles Bueno Está guay, está guay Si os lo queréis pillar Y jugar Ya sabéis Y mira Y cargas Cargas el puño Como si fuera a hacer Un shuliker O algo Un shuliker Cuesta de empleo Ojo Tengo que ir a trabajar Mi primer trabajo Antes era aguantar La charla del pavo Pero No me cunde Entonces Había aceptado esto Estás apareciendo Garabatos Por toda la prisión Hay que pintar Sobre ellos Vale Pero me tendréis que dar Pinturas, ¿no? ¿O qué? O me siento aquí Y ya está Antes tengo que equipar La brocha Móvete, Sam Déjame en paz Tío Jota ¿Qué brocha? Y si no tengo brocha Me han dado Y lo he guardado Antes tengo que equipar Brocha reparada Ni idea, la verdad A lo mejor tengo una brocha En el sillín De casa O sea, en la habitación Qué pesado esto No, no tengo brocha Si me dan una brocha Pueden trabajar Ya veo Date prisa, Sam Date prisa, Sam Date prisa, Sam Dame una brocha Tú No quieren darme una brocha Pues nada Me quedaré aquí Escondido, la verdad Ahora voy para allá Vale, vale Ya acaba En quince minutos En verdad Buscaba una brocha Pero Ojo, ojo Tengo media estrella Ejercicio ¿Por qué tengo media estrella? Estoy en búsqueda Y Captura Un poco de E Un poco de Q Un poco de E Un poco de Q E Q E Q E Q E Q Q E Estoy demasiado contento Para seguir No te pasa nada Te sientas y ya está Matar a alguien Igual Media estrella Eso parece Pero Ayer le reventé la cara Luego con un palo Y no me puso nada Ni una estrella Ni media Ni nada A lo mejor porque es amigo de O algo Es medio interino Amigo de los guardias Quién sabe Vamos a lo mejor que tiene el juego Que son las duchas Recuperamos energía Energía Lo de abajo a la izquierda El rayo Mmm Una buena ducha Entra sola Ya estoy recuperado Esta es la misión El diario Las creaciones Unión De maderas Armas Sábanas Anudadas Anudadas Kit de visitante Brocha reparada Necesito esto Necesito crear esto Para Para ir tapando Y trabajando Y conseguir dinero Con ese dinero Comprar más cosas El jabón Se lo tiro por el suelo Ya tú sabes A ver Vamos a ver Este uno ¿Qué es? Esto que Ah vale El inventario Ya tengo cena Hostia Tengo que bajar E ir para cena Robinson Llegas tarde Oh Pelea Pelea ¿Qué paso? No me quedo Metiendo En peleas Vale Perfecto 100-100 Y nivel de búsqueda Aparte de la media estrella esa Hay que mirar El número 4 El número 3 El número 2 Que hay a izquierda Que es como Te la estás buscando ¿Sabes? Te la estás buscando Y Y cuando llega Aquí el número Pues La encuentras Entonces Bueno Vamos al lío Vamos a buscar aquí Esto No viene ningún guardia ¿No? Cero guardias Cero guardias Me llevo esto Para la La de esto de navaja Apuntada a maneras Lámina de metal Y el mango Creo que las dos cosas Las tengo en mi habitación Y con esas dos cosas Podemos hacer La pala básica Todo ilegal Te lo digo Pala frágil Se llama aquí Venga Pala frágil Crear Perfecto Cada un agujero En la baldosa Objetivo Vale Vale Fuera Si no Me persigue Los guardias Y tapamos Con el escritorio Para que no nos pille Vale Vale Se viene 88% Tiene el hueco 76% Y la pala 55% Se me va La verga Te lo digo Se va a romper Se rompe Tengo que hacer otra Ah Tapao Tapao Vuelve con Robinson Venga va Ojo eh Que nos escapamos ya eh Oye Robinson Quieto Quieto Las herramientas Se pueden fortalecer Si le añades Componentes adicionales Mejorarán De frágiles A ligeras Y después A pesadas Cada mejora Aumenta la eficacia Y la durabilidad De una herramienta Consulta el menú taller Para ver como mejorar Una herramienta Hay una pala pesada En mi escritorio Recógela Y sigue cavando el túnel Ojo Antes de irnos Vamos a mirar Si Si alguien me da Una misión Así secundaria De pegar en la cabeza A alguien Antes he hecho Ahora te lo dice Ya ya Cuando ya la he roto ¿Sabes? Te he pensado Y digo Ahora me lo dice ¿Sabes? Que he roto la pala ya Hubiera mejorado esa Y yo creo que ya estaba Te lo digo Le pegamos a guardia Este O al constructor Este ¿Puedo entrar? No puedo entrar Eso dijo Ella Totalmente Fuera de lugar Vale Este Este Vale Destruye jabón De lins Menuda gilipollez ¿No? De misión Mira Me voy aquí En cuanto se vaya Este guardia Bueno Esta es mi celda Puedo hacer lo que yo quiera Mi celda No tengo ¿Dónde está el jabón? Destruye el jabón De lins Voy a buscar el jabón Ah Porque lo tiene En su cuarto Vale 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 Totalmente ilegal Este jabón ¿No? Por lo que veo Color rojo ¿O no? Oye Que nadie me quite el sitio Aquí voy yo Bueno Se han puesto encima Estupendísimo Venga va Sal Queda aquí otro ¿No? Venga va Da igual Le pongo en un lateral Y ya está ¿Te damos a qué? Vamos a salir En el documental ¿A quién van a revisar? A mí no A mí no Las celdas de registrar hoy son Ashley y Des Cero problemas Sin prisa pero sin pausa Nada Tiramos el objeto Y hemos conseguido ya la misión ¿No? Perfecto Aquí tenemos El mango Unos clavos Bueno Tenemos un montón de jabón Que no se diga Voy a descansar Pues ya está Ya está Se viene Pase de lista Desayuno No sé qué Descanso No sé qué No sé cuánto Y ya está Y me fugo Segurísimo Eso si nadie me molesta Está claro Oye yo quiero ese gorro De oso Tío Me mola mucho Va hombre Va Vámonos Sabéis que a gente Sabes Bueno es Sabéis ¿No? Vaya tela No me registran Me libro otra vez Otra vez Y la estrella ha desaparecido Está Está refachero Es como el Paul Paul de Street Fighter Paul era No Paul era El de Tekken 3 Yo digo el otro El Que haces así Flash El americano ¿Sabes? Gil ¿Guile? Guile, guile, guile Ese, ese, ese Era ese que yo digo Ojo Pelea, pelea, pelea Se van por abajo Se zurran, se zurran Es que de un porrazo Lo hunde en la En la miseria Ojo, ojo Te voy a fulminar Loco Venga Dos porrazos de cada uno Y a volar Es que mira Tienen 50 de fuerza Y da con daño medio Es muy descarado ¿No? Mirarlo ahí Cada cara Y decirle ¿Qué te pasa en la cara? Pero bueno Oye, vamos a hacer La misión De Robinson Más Consigue Para que está aquí Venga Objetivo abatido ¿Qué coño quiere el pavo este? Lo reviento No viene ningún guardia Oh Qué palita más buena Cojo la lámina de metal Así es Me voy con la pala en la mano Y no me dicen nada Les suda los huevos Voy a guardar esto primero Porque con esto y esto Creo que hacemos otra cosa Y me voy a ir De una, eh Oficial MAC MVP No he fijado en el nombre Ahora Si se olvidamos Otro de esto Ojo Está hecho, eh Sigue acabando el túnel No, apertura no Lo cogemos Lo movemos aquí Nos metemos dentro Equipa pala Y usa Rectícula de color Como referencia Ojito Ojito Ahora miramos el guardia Hostia Aquí están los barotes de hierro ¿No? De la De la La pala se rompe, eh Y tengo Bastantes trozos de tierra Como me registren Ahora Sospechoso, eh El túnel Necesita no sé qué Me he quedado loco Vamos a tirar la tierra Primero Qué realismo Más que en Minecraft Vamos a tirarlo por aquí Que esta no es mi habitación Y si pillan a otro Que pillen a otro ¿Sabes? Yo me libro Cojo a este también Oh Buenísima Buenísima, eh Lo acabamos de leer, eh Lo acabamos de leer, eh Luego, luego, luego ¿Has visto lo que acaba de pasar? ¿Has visto lo que acaba de pasar? Voy a guardarlo en mi compartimiento secreto Porque ahora ha pasado algo seguro Almuerzo Mira, mira la liada que acabamos de pegar aquí Vamos a desayunar Conseguimos energía Que estamos a 40 Hablamos con Robinson Que se va a sentar por aquí Ojo, eh Loco, loco Me he perdido Picha, cuéntame Donde puedo ver las repeticiones Guiño, guiño, eh Las repeticiones estarán colgadas En mi canal de YouTube Eh, que se llama Obviamente como si es Juanca Me da mucho misterio Hoy he subido el capítulo 1 Que lo hicimos Ayer, creo O antes de ayer Pero como no se me guardo He tenido que volver a repetirlo Así que no os preocupéis Ojo que Robinson está delante mío Parece que has llegado al límite de tu túnel Soporte, vale, eh Sin soportes Tendrás que fabricar una unión de maderas Para soporte del túnel Podrás seguir cavando Cuando más largo sea el túnel Más uniones de maderas necesitas La traducción es un poquito así, eh He dejado madera por aquí Para que crezca una unión Vale, vale Tres maderas, una unión Esto me lo sé de memoria Porque me estaba mirando los craftings Así que Cámbialos, Sam Ah, coño Que tengo que hacer la mierda del trabajo Vale, vale En teoría mi trabajo es este Ir a las pintadas Y con una brocha limpio Tarlas Pero claro No tengo brocha, tío Y nadie me ha dado brocha ¿Ves? Nadie me ha dado brocha, tío Gracias Suscribe Y campanita Obvio Obvio Créditos arriba Deditos arriba Ah Deditos arriba Vaya Vaya Deditos arriba A ver Nada, nada Esto acaba ya el trabajo Guardias Presos Médicos Mantenimiento Y favores Pero Rejilla Dos Ojo Subterráneo La estoy liando por aquí Aquí la estoy liando La planta uno Es el cuarto Y la rejilla Por arriba Y la planta uno Donde estamos Vale, vale, vale Pulgar arriba ¿No sería? Ahora que lo pienso Pulgar, pulgar arriba Que es en lo de like Venga, va Dos Uno Ejercicio A full ¿Cuánta energía tengo yo? Voy a coger fuerza Para meter puñetazos en la boca A la gente Uno Dos Tres Uno Dos Tres Perfecto, eh Me voy a poner mamadísimo Uno Dos Tres Y por último va Uno Dos Tres Te pongo en tu sitio Dice el guardia Fuerza 58, eh Poca broma Ojo, ojo, ojo 60 Eh, un buen puñetazo, eh Tienes que reventar la cabeza de alguien, eh Ahora Ojo, ojo, ojo Fuerza 60 Físico 60, eh Energía, estoy muerto Por eso Pero Hay intelecto Bueno, intelecto es lo que hay Respeta a la porra ¿Qué te parece? Eh Esto está hecho ya, eh Segurísimo Consigue madera Consigue madera Consigue madera Consigue madera En cuanto acabe la ducha Me voy a buscar la madera De una Deja de filtrear conmigo Muévete, cariño Ahora no me duele la cabeza Comentarios Buenísimos Hace frío Hace frío, vale Estás en mi espacio personal Frota por todas las partes Me gustaría conocerte ¿Me frotas la espalda? ¿Soltamos un puñetazo a alguien o qué? Usa Se usa Se usa En muchos sitios Esa ley ¿Qué ley? Vámonos Cena Voy a atacar por aquí Chaval Me cuento la De una, eh Mira, mira, mira Qué bueno soy Uf, esto está puñetazo a la cara Ya la peni esta Aprovechamos De una, eh Ya tengo uno Así Flush, flush Ah Respeta la porra Pensaba que era Me había recordado A la ley rumana La ley rumana Es la buena La ley rumana Seguro que los perros comen algo mejor Eso Me ha roto una muela Se ha hecho justicia Es que serían a hostias, eh Vale, vale Vamos al lío Ya tenemos una madera, eh Ese sprint me mola mucho Mientras viene un guardia Yo creo que aquí puedo Puedo meterme, eh Cojo este Cojo este Cojo este Lo he pillado Lo he pillado Puedes crear herramientas Y armas El taller está dividido En cinco categorías Vale, me sudan Me sudan los huevos Eh No viene nadie No viene nadie Los presos creo que da igual Si te ven Pero no da igual El guardia Me da miedo preguntar Cris Me da miedo preguntar Ojo Por la ley rumana Mueble Sin escolar componente No, no, no Esto no queremos Esto no queremos 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 esto Totalmente ilegal Coloca la unión de madera En la baldosa del objetivo Tenemos una hora, eh A las 20 A trabajar O a cenar O a no sé qué mierda Pero a hacer algo Ah, vale La pones en el techo Vale, está regaladísimo Vale Voy con Robinson Me tenía que dar otra pala, eh No sé si está en directo Ella ahora No sé si lo ve Se lo puedo preguntar ¿Veis lo que te escriben? No, no lo ve No me apoya Sí que está, dice Pero no, no Mentira Que no nos engañen Que no digan la verdad Vale, tengo 15% de la pala Eso me da para Para picar una vez Estoy ahora Grande Robinson, eh Míralo, aquí Con Una fregona a la mano Parece que ya dominan Las técnicas básicas De la excavación Tengo una última pala pesada Y una bebida energética Para ti En mi escritorio La bebida energética Te dará energía Eh Necesaria para dar el último empujón Y escapar de aquí Suerte Vamos a probar de escapar Y si escapamos Hacemos una Cooperativo Pero no veo El chat anterior Te apoyo siempre Cállate la boca Estupendísimo Vamos a la habitación De Robinson Que no nos vea Ningún guardia Y cogemos ya Mierda, mierda, mierda Mierda Regalado Vale, vale Espero que hoy No me cachen La habitación Por si acaso Yo creo que con esto Y con esto Puedo craftear algo ¿No? Nada Es que como me cachen Que pierdo Vale Lo vamos a dejar aquí Esto es legal Esto es ilegal Esto es legal Se puede disimular Oye, oye ¿Le han limpiado eso? ¿Le han liado? ¿Qué? Ah, le han limpiado Alguien, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Esto puedo cogerlo? Guantes Y máscaras No puedo pegar Vale, vale ¿Qué se viene ahora? ¿Cena? No Pase a lista Vale, vale Ahora tengo intriga ¿Qué tenía que leer? Eh, gay Gaming house Creo que preguntan Creo que preguntan por ti No sé si es lo de la porra O lo de la ley rumana Algo de eso va Creo, eh Creo, eh A ver, eh Le doy otra vez Porque Estaba intentando No sé si alguien sabe Cómo hacerlo Ah, vale Vale, vale La ley rumana Vale, vale Pensaba que era La porra Guiño, guiño La ley rumana Busca, busca Hay que buscar un vídeo Y pon La ley rumana Dice Esta es mi ley Y nadie me toca los huevos La ley rumana Un rumano Básicamente Busca, busca Está muy bien el vídeo El corto Es un corto El vídeo Cuando han ocupado Una casa Eh No, no Es apto Es apto Para todos los niños O sea Para todos los niños Para todo el mundo La ley de Juanca La misma La misma Ah, qué buena Y si yo ahora Me hago un muñeco Lo dejo aquí Y parece que Esté durmiendo Pero no estoy durmiendo Y puedo estar Cavando O perdiendo el tiempo Por fuera de la Ah, qué buena Como pienso Otra vez Pasé de vista Cameron Man Oh ¿Lo habéis pillado? De cámara ¿No? Cameron Y man de hombre El hombre cámara Buenísimo 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 Este juego Tiene muchas cosas ¿Por qué falta gente? 140 IQ Buenísimo Buenísimo Los lavabos No son retetes Quienquiera que haya sido Ojo No me hubéis en esta noche Si queréis que me atropemos No quieren lastimarme A ver Registrar 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 a Paul Suárez Junior Y Moz Perfecto Desayuno Vamos a comer Aunque vamos a tope de energía Yo me puedo ir De aquí Y que me busquen Luego La siguiente Lo miraremos A ver ¿Quién habrá sido? Eh Ni idea No conozco Esa vaina Ojo Médico 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 Corriendo Puede que tengamos un problema Ahora ha sido divertido ¿Cuántos carbohidratos Tiene esto? Estupendísimo Vamos a buscar este Oficial Mac El de antes Oficial Mac Estoy un poco celoso Oficial Simmons Días trabajados 5 Opinión Pulgar arriba Y de este Opinión Oh este es mejor A ver este Descanso ¿no? Uh Se viene la huida Se viene la huida Nadie lo sabe De una eh De una Me sale por aquí Ah no Soy su normal Que me he guardado la pala Ojo 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 Guardia Ojo Ojo Sale a cuenta eso Porque Tengo La sensación De que no Porque me pierde Un tiempo ¿no? En recuperar ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se da la cuenta o no? Esto No sale No sale No sale No sale No sale Más tierra Es una liada La tierra Cuatro de tierra Y hago un brick ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Otra madera? ¿Puede ser? Como sabía Que lo iban a pedir En plan Aún no te vas Tan cerca Y tan lejos Vale Crack Ese Ese bater Tiene un problema Porque no sé Si es uno de antes Pero Vale A por maderas Tres maderas Tres maderas Tres maderas Ah no Que este no es Minecrash ¿No? Ah pues no sé No sé si vamos a escapar hoy Yo pensaba escapar hoy Pero No sé dónde están los guardias Yo aprovecho Nuevo objeto personalizado Vale No me raye en la cabeza Voy a hacer otra cosa primero Típico Típico cafetín mojado Daño reparado Ah Han arreglado la La de esto Qué graciosos Seguid Seguid A vuestra bola Tres minutos Tres minutos Tres minutos El caché después del almuerzo Cojo bandeja Tío Uff Está Está a puntito De 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 hacer Lo que no haya hecho Escapar de la cárcel Os lo digo ya A ver Quedan Siete minutos Para ir A gimnasio De gimnasio A las duchas De las duchas Descanso Ah no Trabajo Hostia La rutina del trabajo Como la vida misma Putada Vale No tengo un pincel Para Para ir pintando Ya me marcha Ya me marcha Te roguí una puta Cabeza Nada Una hora Aquí sentado O sea Una hora Literal Sino Una hora Del juego Si no Me puedo morir Entonces Mientras Esta es la misión ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 125 Monedas de oro He estado Cinco días En prisión Y creo que me voy a escapar En breves Vale Me equipo Me equipo esto Por si acaso Ah Porque me puedo poner Ropa de De guardia Quizás Y hacer Soy un guardia Me voy a mi casa Y escaparme De esa manera Es que Estén todas pensadas Y aquí Iba a crear esto Ahora Para pegarle Con un cassette Mojado Y un jabón En la cabeza De alguien ¿Sabes? En plan Plas En la boca ¿Y esto qué es? Molde de llave roja Hostia Así tienes que hacer Una llave Y ya está Oh Voy a hacer esto ¿Eh? Voy a hacer esto Si lo encuentro Así de casualidad ¿Sabes? Vamos a hacer esto Oh Trabajo X Ven aquí Ven aquí Sam Ojo Ojo Vale, vale, vale No puedes escaparte Tan fácil Pelea Pelea Estoy haciendo ejercicio De fuerza Para crear el puño americano Y en cuanto a me creer Puño americano Me suelto un puño A alguien Y decirle ¿Sabes dormir? Pues vas a dormir Fuerza 68 70 Ojo Y descanso en breve Estoy muy cansado Yo siempre hay que Mirar los cuerpos Por si tienen algo ¿Sabes? Saquear Saquear los cuerpos Un clásico Una duchita Y ah Nos toca Escaparnos Creo ella Uf Pensaba que me daba A mi Yo creo que ya está La cosa Vale, vale Energía 100% Ya Energía 100% Claro Si me voy de la ducha Otra media estrella ¿Sabes? Lo que quiero decir Eh Jodido, eh Ya está Cena Pero correr para cenar No me interesa Correr para cenar No me interesa ¿Viene alguien por aquí Que le pueda reventar la cabeza? ¿Esto lo puedo buscar? Puede allá No hay nada Vale Vale Estaba leyendo en voz Baja Por no decirlo Ni de voz baja Ni nada ¿Sabes? Yo en mi cabeza Me mata Esta rutina De cenar aquí A esta hora Sam Llegas tarde Pesados Sois Sam Llegas tarde Sam Llegas tarde Y aquí tengo Un 5% De atención De los Warriors Bueno Tengo mucha fuerza Ya Le voy a sentar Un poñetazo A alguien En breve Voy a por la misión Que está abajo Que no sé Lo que tengo que hacer Ah Maderas 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 Ay Que no Que no Chica Que me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado Mentira Creo que aquí hay una madera Mentira 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 Es que soy muy bueno Y creo que aquí hay otra Es que no falla No me Viene un guardia Viene un guardia Viene un guardia Se viene No lo entiendo Tendría que subir mi intelecto Ah 50 de intelecto Me Y esto es más 30 de intelecto O sea Ah Yo me quería hacer el puño americano Y reventar en la cabeza A alguien ya Oh Que fallo No pasa nada No pasa nada Seguimos con el plan de huida Ponemos aquí la madera Entramos Pum 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 ¿Eh? Y tenemos la pala ¿No? Seguimos 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 Tenemos otra pala Tenemos otra pala Ya está Está hecho Está hecho Segurísimo Vamos a Embozar otra vez El váter ¿Por qué no? No viene ningún guardia Ese váter Está podrido Ya por dentro No puedo hacer nada Vamos a mi cuarto Ilegalmente Dejamos Eso está bien Ah bueno Una cuchilla Afeitando Supongo Y esto Esto no me gusta Esto tampoco Pero no me No me curioso No ¿Qué vendes tú? ¿Vendes madera? 60 ¿Pero qué te has pensado? ¿Te lo voy a comprar? Es que eres tonta A 60 ¿Sabes? Hago así Y aquí tengo una madera ¿Por qué queréis una madera? Pues porque tengo que hacer un mango ¿Sabéis no? Un mango Un mango Y una lámina Era un mango y una lámina de metal Guardia 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 No Una de esto Una lima Oye ¿Por qué tarda hasta el año de abrirlo? Si la acabo de abrir ahora mismo Uf Uf Se la estaba jugando Vale Y ahora Con esto 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 Una lámina de metal Y Celo Mira El que quiere fugar conmigo Está aquí Se va diciendo ¿Qué haces chaval? ¿Te vas a fugar o no? Digo que sí Pesado Déjame en paz Mira, mira Está vigilándome Pues acaso A ver Tampoco vaya diciendo A los cuatro vientos Tengo un plan de escape Y listo Porque te van a pillar ¿Sabes? A ver este guardia Que hace Y depende si no Me meto aquí O O no De una De una De una, de una Ahora he arreglado el bate Daño reparado Perfecto Perfecto Ya tengo pala Pase lista Uf Las palas de los huevos Me voy a poner aquí atrás Para disimular Y Espero que no me Buah chaval Hoy estáis estupendos Chicos Ya sé que desforzar La biblioteca Es divertido Pero no hace falta ¿Pero dónde está la biblioteca Si no hay nada A la biblioteca Una nada Que no sea yo Que no sea yo Soy Sam Vale Ashley Jordan Perfecto ¿Por qué no Quiera que fuera yo? Pues porque tengo Una pala ilegal En la bolsa Básicamente Si hiciera un muñeco Aquí podría irme Seguir picando Y todo el rollo Pero como no es el caso Estoy delante Me voy a arriesgar un poco Lo sentimos y tenemos que castigarlo Vale Este seguimos de algo de siempre Vale Llevamos una horita de stream Y yo creo que Voy a intentar huir ahora Y si no Pues ya A ver Los cocineros nos van diciendo Otro quemado Otro pastel quemado Las víctimas son Aquí la gente Se cambia las armas Y se empiezan a pegar Pero habéis visto Si solo hay dos guardias No van a por ellos Están aquí pegándose ¿No? Míralo El médico Va a buscarlo Qué listo este Ojito Vale, vale Qué rápido se ha curado este Descanso ¿Por qué vengo aquí? Porque voy a coger esta Y me voy Me voy Me voy Me voy ya Tiene su qué Porque no es tan fácil Como parece Aquí tendré que poner Otra manera Segurísimo Vamos, va Ya veo luz Vuelve a Robinson Ya veo luz Ojo Ya veo luz Ya veo luz De una Voy a tirar la tierra Otra vez al Al mismo retrete de antes Con el poli aquí Menudo crack Robinson Chaval Tú no, tú Consigue la pala pesada Y la vida energética Del ejecutivo de Robinson Vale Ojo Me despisto un poquito Y ya está fuera Está a punto Está a puntita La cosa Ahora cojo aquí Una pala Otra pesada De esas Una bebida energética Me mete un Red Bull En vena Y de una Y me da igual Es la siguiente hora Que me busquen Porque queda media hora Para Para el siguiente pase de lista Ducha, gimnasio Lo que sea Pero me da igual No voy a ir Que lo veas Que lo veas Ya ves, capos Que estoy segurísimo Porque el Robinson Me lo está dando todo O sea, me ha dado la pala Me ha dado no sé qué Muy vale Tiene que ir ahora Para Para no Funcionar Eso O que me diga Necesitas otra Me atira El túnel Necesita apoyo Me cago en todo Almuerzo Me van a decir Llegas tarde Sam Llegas tarde Sam Una estrella Justísimo 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 Yo tengo energía Me va bien para eso También Me va bien Me va bien para eso Me va bien para eso Vamos Va, 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 va Cómete esa gamba Come y calla Llevo tierra en el número 3 Que no Que no Que no Que no me miren nada Ni nada Trabajo Pero están ahí los guardias Me da tiempo Me da tiempo, eh Me da tiempo Mismo albado ahí siempre Embozamos Nos vamos Buah Buenísima Vale, 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 vale Muevete Sam Muevete Sam Muevete Sam Vale, vale Pues ya está Nada, nada Un día Nada, ya está Estoy saboreándolo Voy a robar un par de maderas Creo Otra unión Y ya está Porra de metal superior Loco ¿Y cómo hago estas cosas? O sea, con inteligencia Más 60, ¿vale? O sea Esto representa La inteligencia Uniforme de preso Acolchado En plan Me da la defensa, ¿sabes? Arma Improvisada Me gusta, me gusta Con esto puedo hacer cosas, eh Veo que hay bastantes cosas Que puedo hacer Vale No sé Ah, bueno Para levantarme Base de caja Para saltar Ojo Me iba a pegar En la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué no estaba Hablando de esos palasos? Menudos payasos Ejercicio Pues nada Pero está Está bien, ¿no? Porque te obligan A hacer físico Es decir No te obligan A ir a la Ves a la biblioteca A estudiar ¿Sabes? No, no Porque ahí Coges y haces herramientas Y haces eso que te interesa Esto es físico Supongo que Cuando estás en una prisión Más difícil ¿Sabes? Pues necesitas Cierto físico Para hacer ciertas cosas ¿No? O para pegarle A ciertas personas ¿No? Pero ahora mismo El físico Que estoy mamadadísimo Ahora mismo Estoy súper mamadísimo Que tengo 84 de fuerza De 100 Como un mucho Es que le reviento A alguien en la cabeza A ese muro Le piso lo de piso Y lo hundo Lo hundo Pero lo hundo De una Abajo Y escapo con él Venga, va No es pies, chica No es pies ¿Quieres pelea? Hoy no Y se pira Ah, te dudas Y te puedes ir No Vale ¿A quién le puedo pegar A alguien? Si que nadie se... Ya, si que nadie se dé cuenta Cena La gente se pira, eh A lo más por culo Una estrella más Pero voy a hacer eso ya Que justo he llegado ahí, eh El intelecto olvidado Siempre, siempre Suda de intelecto Pues no he podido hacer Un puño americano Porque me faltaba Intelecto Pues si yo voy a tenerlo Hago el puño americano Y le reviento la cabeza Al primero que pille Con 89 de fuerza Que tengo ya Es que no hay que me pare Soy una bestia Una pura bestia Chaval Venga, va Creamos esta mierda Te divierte Me dice el pavo Oye, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro No tiene que haber mucho más Hostia, he hecho un agujero Un poco más ¿Cuánto hay que hacer? No tiene que haber mucho más Cuánto hay que hacer? No tiene que haber mucho más Estoy excavando arriba En teoría Ese es un hueco y aquí tiene que haber otro hueco Voy con la pala a la mano, tampoco es muy disimulado Se ha quedado loco el guardia Yo creo que ya está ¿No? Buah, pero se había escapado súper lejos Qué bueno Qué bueno ¡Escapado! Sí Sí, sí, sí Primera Primera misión hecha Baldosa destruida 11, pero me he ido súper lejos, tío Podría haberlo hecho mucho antes Joder En 13 minutos, 44 No, tío, no sé qué es eso Día 6 Las 13, 44 Artículos creado, 8 Favores completados O sea, misiones Secundarias 6 ¡Eh! Nada mal Pero es que el Robinson de este tenía todo hecho ya Bien, 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 bien Me ha gustado, me ha gustado Fácil Fácil, fácil, fácil Me ha gustado, me ha gustado, fácil Vale, pues ya habíamos acabado esta partida Me ha gustado, me ha gustado esta misión Ahí, está fácil también Esta también He desbloqueado nuevas Nuevas prisiones Medias Completa la fuga 1 Vale Ah, para ir desbloqueándolas Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, vale, vale Vamos a hacer una cosa primero Vamos a jugar contra Pública A ver qué hay Por probar, eh A ver si encuentran jugadores Y si no encuentra Pues nada, eh Pero ya me he liberado Así que ya estoy contento Ya estoy contento Ya estoy contento La verdad Ah, pues episodio 2 Libre Bastante guay Una hora, ¿no? Y esto Lo editaré y tal No encuentras jugadores, eh No están a tope los jugadores Buenísima, buenísima No encuentras jugadores A ver Claro, aquí tengo que invitar A la gente, ¿no? Si es pública Me conecto Porque soy calvo Vale, vale Prisioneros en línea 2 Es imposible ahora Que haya nada Claro, es que si hay dos personas Es imposible Creo que esta mañana Mejor dicho Este mediodía Habían 250 Nada, nada Me ha gustado Me ha gustado Ya probaré ¿Ves? En cambio Aquí hay 239 Ojea partidas ¿Ves? 3 de 4 1 de 4 Center Perth Todos tendrán contraseña Porque son partidas Privadas ¿No? Todas tienen candado Todas tienen candado ¿No? Todas unas guarras Estas no A ver qué es Pero ya está, eh Ya está Ya me... Me siento realizado Ya me he escapado De la cárcel Hombre, lo vais a hacer Hacer una cooperativa ¿Sabes? Jugar con gente ¿Sabes? Hombre No puede faltar Sam ¿No? Vale El pequeño impostor Una vez paseado El tiempo Guau, guau, guau Esta cárcel Es un mareo Jai Me dice un pavo Jai, bro Yo soy la ley No puedes estar ahí Sam Ey, ey, ey Tranqui, tranqui, tranqui ¿Pero por qué? ¿Por qué esta Esta persecución Hacia mí? Com to Contrabanders ¿Has visto esta cárcel? ¿Qué me ha dicho? Com to Contrabanders De la polis Uniform De cheques Estoy flipando, eh Estoy flipando Wait for blue Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo No sé si soy yo Sí, sí Estoy de camino Pero Rendirse ¿Qué dices? Puto loco ¿Por qué te has rendido? Verde Si esto ya estaba hecho Estoy aquí al lado Vale, vale La cosa es que van Vale Vale Vale, aquí lo que haces es Te pones el El traje de guardia No es lo que me decía el tío Me decía Ponte el traje de guardia Y ve no sé qué Claro, tío Busca el traje de guardia En el chest ¿Sabes? En el resto En el cofre Y encima El tiempo restante Yo he llegado Cuando quedaba nada ¿No creo? No time Claro Es que Bueno Ha estado curioso Encima tienes un tiempo ¿No? En esta Cárcel Sí, pues casi me los cargo Ha habido un momento No sé si puedo A cámara lenta Que les ha faltado Esto de vida Vale Claro Tendrá un tiempo estimado Que llegue de una punta A otra punta De la ciudad Y si no Pues te metes En la cárcel ¿Sabes? Ah, está bien Está bien Bueno, pues nada Me desconecto ya Y otro día será Me ha gustado Me ha gustado ese Ese lo haré en privado Pues si os compréis el juego Ya sabéis Hacemos una cooperativa Hasta luego Hasta luego